Hola, buenos días. Bienvenidos a las ponencias. Mi nombre es Sara Liceras, soy coordinadora académica de CTO. Vamos a dar paso a las ponencias de los doctores que vienen del hospital de la Fundación Jiménez Díaz, que son los doctores Alberto Lázaro y Daniel López. Al finalizar su ponencia, vamos a dar paso primero a las preguntas que pueda haber del chat y después a las presenciales. Si cuando finalicemos alguien quiere seguir haciendo preguntas a los doctores, podéis dirigiros a la zona de encuentro que está en la planta baja y podéis seguir charlando allí con ellos. Gracias. Hola, buenos días a todos. Lo primero que queríamos dar es las gracias a CTO por invitarnos a dar esta ponencia. Como nos han presentado ya, yo soy Alberto Lázaro y mi compañero Daniel López de Mota. Os vamos a explicar en los próximos minutos el funcionamiento de nuestro hospital. Es un hospital histórico. Es un hospital con muchos años de tradición y que se fundó en 1935 con el Instituto de Investigación de Ciencias y Médicas y luego, 20 años después, con la construcción del hospital de la clínica de Nuestra Señora de la Concepción. Y es un hospital universitario. Esto significa que desde la creación de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid, pues ha sido un centro vinculado a esta universidad y desde el principio se han formado médicos con nosotros, desde los años 70, 1968-70. Y además, también es un centro pionero a la hora de formar residentes. Desde la primera promoción MIR en 1978, llevamos formando médicos internos residentes. Y, como digo, es un hospital universitario. Es un hospital con tres grandes patas, con una asistencia, una docencia y una investigación muy desarrolladas, que ahora iremos desgranando próximamente. Vamos a comentaros ahora algunos datos sobre asistencia. La primera pata. La asistencia. Bueno, como os digo, es un hospital de alta complejidad. Es un hospital de tercer nivel, junto con los ocho grandes hospitales de la Comunidad de Madrid. Ahí os traemos unas cifras que no me voy a detener en ellas, pero lo que queremos transmitir es que tiene un altísimo número de alters de hospitalización, de intervención quirúrgica, atención de urgencias, casi un millón y medio de consultas. Esto es en el año 2023. Y, como novedad, hemos recibido recientemente la acreditación de la Joint Commission International. Esto es una organización que vela por la calidad de la asistencia y seguridad del paciente, que requiere unos criterios muy estrictos para tenerla. Y es el único hospital de España con esta complejidad que lo ha obtenido. Además, también decir que, ya sabéis que en la Comunidad de Madrid hay una política de libre elección. Nuestro hospital es el más elegido por parte de los pacientes para ser atendidos. Ahora queríamos presentaros una serie, bueno, de fotos, de imágenes sobre nuestras instalaciones. Así, por lo menos, las más novedosas. Aquí os traemos nuestra… Esta es la admisión, la nueva admisión que se ha inaugurado hace unas semanas. En cuanto a los quirófanos, bueno, todos están muy reformados y, además, hace muy poquito han sido todos construidos de nuevo. Contamos con un total de 23 quirófanos. Esta es la nueva sala de radiología intervencionista, por ejemplo, que también se ha construido nueva hace unas semanas. Y luego, a nivel de atención de paciente crítico, pues contamos con 23 camas de uvi, 11 camas de rea de media estancia, es decir, no en la atención posquirúrgica inmediata, sino de más pacientes de más complejidad. Ocho pacientes de la unidad de cuidados intensivos respiratorios, siete de la unidad coronaria y cinco camas de la unidad de ictus. En cuanto a la hospitalización convencional, pues contamos prácticamente con 700 camas de hospitalización. En cuanto a la investigación, la tercera pata, bueno, como sabéis, o bueno, os lo comentamos, está vinculado al Instituto de Investigación Sanitaria Fundación Jiménez Díaz, que es un instituto que tiene, bueno, muy publicador, que genera mucha investigación, mucha ciencia, con un factor de impacto acumulado muy alto, un número muy elevado de proyectos FIS y de ensayos clínicos. Y aquí hacer una mención al número de tesis doctorales presentadas en el año pasado, un total de 19, solamente las que dependen de la Universidad Autónoma de Madrid, aunque hay otras universidades que también participan. Contaros que desde el principio de la residencia se fomenta que los residentes participen en ensayos clínicos, en proyectos de investigación vinculados a las líneas que existen y que dependen del Instituto de Investigación. Entonces, si os interesa hacer una carrera universitaria, académica y hacer el doctorado, pues desde luego aquí se va a fomentar. Comentaros un poco la organización de la docencia. Bueno, el departamento de docencia es un departamento que tiene muchos recursos y esto traduce la importancia que tiene la docencia en nuestra institución. En la cabeza del departamento está el director de docencia, el profesor Soriano, que hoy nos acompaña. Y luego tenemos tres jefes de residentes, Daniel y yo, y Carlos, que no ha podido venir hoy. Y de alguna manera luego os explicaremos un poquito más nuestras funciones. Luego contamos con dos secretarias, un responsable de aulas y, por supuesto, la comisión de docencia, que tiene un total de 20 vocales y seis representantes de residentes, donde de alguna manera nos transmitís vuestras inquietudes, vuestros problemas e intentamos resolverlo de forma conjunta. ¿La docencia en cifras el año pasado? Bueno, pues aquí queremos transmitiros, como digo, la importancia que tiene para nosotros la docencia. Contamos con un total de 94 tutores y un total de 357 residentes. En cuanto a cursos de formación, esto es algo muy significativo. Tenemos un compromiso muy importante con la creación y divulgación de cursos a los residentes. El año pasado organizamos un total de 51. Ahora ahondaremos un poquito en ese tema y contamos con muchos rotantes externos que vienen a formarse con nosotros. También otro hecho diferencial son las becas Astrolabio, que luego comentará también un poquito más mi compañero. Las becas Astrolabio son unas becas que están dirigidas a residentes de los últimos años para sufragar gastos de manutención en centros de excelencia en el extranjero. Y como digo, a nivel de pregrado, pues es un hospital que está vinculado a la Universidad Autónoma de Madrid, como he contado, y contamos con un total más o menos de 60 estudiantes de grado de tercero a sexto año. En cuanto a los cursos de formación, ahondar un poquito en esto que os comentaba. Tenemos tres grandes tipos de cursos que ofretamos a los residentes. El de la izquierda de todo son cursos de formación transversal, que están dirigidos a todo tipo de residentes de todas las especialidades. Luego tenemos otros de formación longitudinal, que están dirigidos fundamentalmente a determinadas especialidades concretas. Y por último, unos cursos que llamamos de formación complementaria, que son de alguna manera sobre todo dirigidos a actualización de atención al paciente urgente. Este es el itinerario de formación transversal. No lo veis mucho porque está pequeñito, pero para que os hagáis una idea. Aquí, de alguna manera, tenemos organizado uno o dos cursos por mes y año de residencia de cursos de formación transversal. Es decir, cursos que pensamos que pueden ser útiles para los residentes y que tienen que conocerse por todos ellos. Es decir, que tengan una formación integral en muchos campos de la medicina. No voy a citar muchos de ellos, pero bueno, por ejemplo, de R1, pues empecéis con un curso de electros, un curso de suturas, un curso de radiografía de tórax. Es decir, cosas que van siendo relevantes para las guardias, para vuestro día a día. Y luego ya, pues según vais avanzando en la residencia, pues cursos más específicos, ¿no? También dirigidos a investigación y a otras cosas. Y tenemos una parte para MIR, PIR y FIR y otra para EIR. Y ahora ya mi compañero Daniel, pues os va a comentar un poquito más acerca de la función que tenemos los jefes de residentes y cómo podemos ayudaros. Bueno, yo soy Daniel, como decía Alberto. Y muchas gracias por venir. Estoy impresionado de que hayáis venido tantos, la verdad. Bueno, empiezo hablando de mí y de unos puntos claves que tenemos que a mí me hubiera gustado que me hubieran contado, que yo creo que son diferenciadores. Nosotros, los jefes de residentes, es una figura igual que no conocéis. Pues Alberto es A2 de hematología, el otro chico que veis es Carlos, que es A1 de alergología y yo soy A1 de neurología. Entonces, lo que hacemos es que compatibilizamos nuestra asistencia clínica para formarnos como especialistas y trabajar en lo que queremos con un 50% de tiempo dedicado a la docencia, un poco pues a mejorar vuestra formación. Básicamente por una cercanía de edad y de que nos conocemos porque somos una pequeña gran familia en la fundación, vuestras preocupaciones es más fácil que nos la tramitáis a nosotros que a otras esferas un poquito más mayores. Entonces, organizamos este tipo de cursos, organizamos los concursos, vemos que podemos mejorar ahí las becas. Si tenéis algún problema pues siempre podéis acercaros a nosotros a contarlo, aparte de a vuestro tutor, intentaremos ayudaros. Participamos como figura legal en la evaluación anual, siempre intentando ayudaros, por supuesto, intentamos implementar mejoras en la formación en base al feedback que recibimos de vosotros y a la experiencia que tenemos nosotros de haber hecho la residencia aquí y hacemos también un seguimiento del libro del residente. Entonces, puntos clave, preguntas frecuentes que siempre tenemos. Bueno, pues la Fundación Jiménez Díaz es un hospital de asistencia pública. La inmensísima parte de los pacientes que atendemos pertenecen al SERMAS. Tenemos asociados 21 centros de salud y somos la tercera área sanitaria más grande de la Comunidad de Madrid. Tenéis la misma legislación que cualquier residente, que cualquier otro centro nacional. O sea, que no os tenéis que preocupar por nada en ese aspecto. Las guardias, otro de los caballos de batalla, se libran obligatoriamente y los adjuntos están de presencia siempre. Y cuando digo siempre, es que la urgencia siempre haya junto, sea a las 3 de la mañana, a las 7 de la mañana, sea la hora que sea. Están reguladas y supervisadas por nosotros para que todo tenga un buen funcionamiento y, además, desde hace poquito hemos hecho unos reglamentos para organizar las guardias médicas, sobre todo de cara a la urgencia, porque hay muchas variabilidades, especialidades que hacen dos, especialidades que hacen cuatro y así. Y para las quirúrgicas, para limitar la improvisación, por así decirlo, y que todo funcione correctamente. Esto me sorprende que tengamos que incluirlo, pero bueno, somos un hospital sin papeles desde el 2018 y, bueno, pues funciona bien. Vamos un poquito para atrás. Un poquito más para atrás. Aquí. Bueno, esto sí que es una novedad. Creo que muchos compañeros que vienen a adjuntos nuevos se sorprenden mucho. Esta es una aplicación para el móvil que tenemos, que es el mismo programa informático que tenemos en el ordenador y es útil para varias cosas. Yo, por ejemplo, que hago guardias de neurología, no tengo un sitio específico donde escribir. Pues voy de aquí para allá, pago tal medicación, pido tal cosa, estoy en el TAC esperando a ver si le pongo una fibrinólisis y voy mirando la analítica. Va muy bien. De cara al residente, pues yo, por ejemplo, he mirado un poquito la consulta que tenía mañana, a ver si había alguna cosa importante. El paciente que te quedaste rayado de la guardia lo puedes ver en tu casa e incluso hacer base de datos sin tener que hacerlo en el hospital, que ya bastantes horas pasamos. El libro del residente, como os explicábamos, también tenemos una aplicación específica que organiza una empresa. Tenéis que ir haciendo una serie de clics en lugar de una serie de papeles larguísimos que al final se dañan, se pierden. Ahí podéis meter todos los cursos que hacéis. Podéis ir a ver si debéis. Se ayuda a sacar vuestra nota final. Incluso podéis sacar un breve resumen al final en PDF que mucha gente lo utiliza para pedir programas de fellows o ir a trabajar a otro sitio y demostrar su experiencia clínica. Esto sí que es importante. Yo creo que estos son el conjunto de becas que tenemos que, como veis, están preocupándose de vuestra formación a largo plazo. La primera que se inició fue la beca Astrolabio Profesor Farré. Esta está dedicada a los resis. Resis de último año que se van a centros de excedencia a formarse. Todas estas becas están basadas en la meritocracia. Es decir, presentas unos méritos. Para cada grupo de edad tenemos resis, facultativos menos de 40 años y mayores de 41 años. Y luego te sometes a una entrevista con un comité evaluador formado fundamentalmente por jefes de servicio o jefes asociados, donde tienes que defender tu candidatura. ¿Te la llevas? Pues, por ejemplo, yo me llevé el Astrolabio y me fui a la Sarpetrier a hacer neurocríticos y te pagan hasta 1.500 euros al mes de manutención, más viaje, más gastos de universidad si los hubiera. Con los adjuntos pasa parecido, pero son 2.000 euros y hasta seis meses. ¿2.000 euros al mes? Más tu sueldo. En fin, una forma de formarnos bien en centros de excedencia y traernos ese conocimiento a la Fundación. Uno de nuestros históricos fueron los casos clínicos que hacía el profesor Andrés Carlos que tenéis ahí. Se reunía el hospital, se debatían los casos clínicos, etcétera. Es un espíritu que hemos querido recuperar. Vamos a hacer este año el segundo concurso y entonces pedimos a los residentes que se agrupen en grupos de al menos tres residentes de diferentes especialidades. Nos presentáis un Astra, que este año hemos recibido como unos 50 Astra y los 10 mejores tendrán puntuación para las becas que hemos dicho allí. Se presentarán delante de un comité evaluador y los tres mejores tendrán premio, siendo el primero de 1.500 euros a repartir. Y bueno, otra de las apuestas de la docencia, ya sabéis que tenemos tutores, todo el mundo tiene que tener tutores. Pero uno de los hechos diferenciales probablemente es que los tutores tienen un tiempo específico para vosotros. Entonces, tienen un tiempo para sentarse con vosotros a hablar de las cosas, que a veces si no tienes ese tiempo da un poco de puro de ir a decir todo eso que tiene. Entonces, yo creo que esto sí que es un hecho diferenciador y que favorece los vínculos. Yo os dejo una foto aquí, la que sale mi QR Lucía y mi tutora Ivana. Nosotros teníamos la costumbre de irnos a comer y todavía mantenemos esa costumbre y todavía tenemos un grupo de WhatsApp en común para hablar ya de nuestras movidas en general. Vamos. Pero bueno. La apuesta por la simulación es fortísima y va a ser cada vez más con una fuerte inversión y ya tenemos 51 cursos basados en simulación sobre cirugía robótica, ventilación, todo lo que podáis imaginar, todo lo que comentábamos antes de urgencias, también lo vamos a hacer con simulación próximamente en el corto plazo. Y bueno, si queréis vernos físicamente, aunque os hemos enseñado unas fotos preciosas que nos han pasado, tenemos la jornada de puertas abiertas del 18 al 20 de marzo. El PDF lo podéis conseguir, Fundación Jiménez Díaz, puertas abiertas o incluso escaneando este QR que va a nuestro Instagram y en la bio tenéis el PDF para ir. En el PDF tendréis una serie de enlaces, por si no podéis venir físicamente, os podéis conectar a Teams y a la Ergología, a la Fundación Jiménez Díaz, será a las 9 y media, tal, os conectáis, etc. Si venís, pues estarán los tutores, estarán los residentes y os podrán enseñar el servicio ya un poquito más físicamente. Y ya os dejo también una foto de mi orla, que como veis, todos bastante contentos de acabar, pero también os puedo asegurar que todos bastante contentos, de muchos hemos tenido la suerte de quedarnos y de poder devolver a la Fundación parte de lo que nos ha dado. Entonces, bueno, abrimos el turno de preguntas. Aparte de lo que queréis comentar de la Fundación en general, hemos venido también con el director de docencia, que es el jefe de pediatría, y con una reseña de cardiología, pues si estáis interesados en algo en concreto. Y os podemos dar contactos de gente, el Instagram que tenéis lo llevo yo, o sea que si me escribís, pues intentaré atender a vuestras cosas, ¿vale? Así que muchas gracias, chicos, por venir.